Yo siempre he dicho que yo no soy un cantante, yo soy es un picón, vamos a perrear esta canción, lo igualito como en el DVD, de mi hermanito el Sayayin, para mis seguidores. Me cansé de rogarte, me cansé de decirle, me consiguiar, de pena me muero, oye mírame pa' volar, te crees la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, ella salía por la noche, y regresaba en la mañana, cuando el Sayayin le contestaba, que salía tu reproche, oye mírame pa' volar. ¿Cómo dice? Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, que te puede llevar el viento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame la Coca-Cola, ven y déjame la Coca-Cola. Es creer la última Coca-Cola, ven y déjame el antiguamiento, que te puede llevar el viento, oye mírame pa' volar. La lleva la pina y todo, se monta el caballito La lleva que se, que sabe cómo es La pilla a una bala, se la lleva para allá Bopa llevo el sartén, gopa a la playa La lleva la pina y todo, se monta el caballito La lleva que se, que sabe cómo es La pilla ahora, se la lleva para allá ¡Gracias!